pero no pierdas el otro enviado no lo enviamos, no lo borré bueno, mirá la cosa es así ya mostramos, en dos partes ahora que ya hicimos la unión esta empuja y esta cincha ven como va entrando mostrás acá y acá tan de cerca no, ahí está ahí va entrando, mirá si una no empuja y la otra no cincha no pasa por acá ya pasó, ahora lo que se trata es de que estos dos estén medios paralelos para que se esconda ahí no, no se va a esconder si no tenemos el paralelo a ver ahí, lo voy a tener que dar vuelta ahí, igual va a tener que ir le damos, para que se esconda bien adentro, bien adentro bien adentro y ahora le damos de acá un poquito uno para un lado, aprieto un poco para un lado, para el otro, ahí está mostrá acá adentro, acá adentro, ves acá adentro vamos a enfocar así enfoca no, pero está quieto está en la cámara quieta es acá el agujero el agujero es acá enfoco ahí enfoco otra vez enfoco no muevas ahí está ahí paso, ahora mostrarlo de lleno tenemos las dos puntas esto lo sacamos y ahora corre libremente corre libremente y tenemos las dos puntas generosas y esto hay que taparlo está, podés cortar ¿con qué se cortó? con este y también